Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte ¡Sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata La Casa del Merengue La Casa del Merengue La Casa del Merengue La Casa del Merengue ¡Gracias! 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 Ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinda, ahí baila, brinda, let me see you jump Brinda